¡Suscríbete al canal! Y la encargada del mostrador me dijo que es porque tenían el padrón del INE y comparaban los datos. Probablemente yo puse en mis redes sociales lo que me había dicho esta mujer porque me pareció algo muy relevante. El INE me contestó en voz de René Miranda vía Twitter para explicarme cómo funciona este proceso, la comparación de datos. Le agradezco mucho al director del Registro Federal de Electores que esté aquí esta tarde para ampliar un poco más este asunto. Bienvenido y gracias, director, por su tiempo. Hola, Luisa. Muy buenas tardes. Un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Ya contaba un poco del contexto de cómo llegamos a esta conversación el día de hoy. Y mi primera pregunta sería, ¿cuántas empresas? Porque en los comentarios a este tuit me ponía gente, oye, yo en Mercado Libre para hacer una compra me pidieron también mis datos biométricos, este asunto de los bancos. ¿Cuántas empresas tienen este tipo de convenio y de qué rubros y por qué con el INE para, digamos, como personas usuarias estar alertas? Por supuesto que sí, Luisa. Mira, este es un servicio que da el INE, como muchos otros que está dando ya, para poder tener un uso, digamos, social de la información como tenía en la base de datos. Como, buscando principalmente el tema de la suplantación de identidad, combatir este tema, este asunto que es un delito que se ha incrementado, y que el esquema de comparación con datos biométricos permite justamente proteger tu identidad, proteger que nadie vaya a suplantarte y empiece a hacer algunas compras o empiece a hacer algunas transacciones a tu nombre. ¿Qué es lo que hizo el INE? Ya tenemos una experiencia muy importante desde el 2012 empezamos a capturar biométricos y hemos constituido una base de datos muy importante, la más grande, la más importante del país, por el número de registros que el equipo tiene, y se empezaron a buscar tener mecanismos, insisto, para poder dar servicios adicionales, como este que tú mencionas, al día de hoy son cerca de 80 instituciones bancarias, hay una normativa incluso ya de la Comisión Nacional de Banca de Valores para que las instituciones financieras verifiquen la identidad de sus clientes contra la base de datos del INE. Que déjame aclarar un punto, es muy importante que la audiencia lo tenga muy claro. Nosotros no compartimos tu información, la información que nosotros tenemos es tuya, tú cuando nos la vas, nosotros estamos obligados a salvaguardarla, lo que ocurre es que tú cuando vas a un servicio, tú autorizas a la institución que en todo caso tus biométricos sean cotejados contra aquel registro que nos dejaste cuando tramitaste tu identidad. Las instituciones no tienen la base de datos, es una consulta que se hace a través de servicios web para que en un momento que tú vas tus biométricos, en ese momento, en cuestión de segundos, se verifica que seas tú y no otra persona haciéndose pasar por ti. Director, te puedo generar ahí un segundito nada más para que quede súper claro, porque sí, como dices, me parece súper importante. Entonces, el proceso es así, yo pongo, digamos, mi huella en esta tecnología que tienen, en este caso, las empresas telefónicas y los bancos. Ahorita me dice si hay alguna otra empresa que también tiene este servicio para que la gente sepa cuál sí es con el INE y cuál no. Y digamos que se coteja en una especie de nube y el INE dice si esta persona es la correcta. Tengo ahí dos preguntas, porque, por ejemplo, a mí me dijeron, si no me das tu huella, no te doy la línea telefónica. Y entiendo que justo eso es lo que iba a ser el padrón. Y el padrón está suspendido. Entonces, en teoría, si yo no quiero dar mi huella, no me lo deberían negar. Pero hay aquí como este espacio gris, ¿no? Mira, yo creo que todos los proveedores de bienes o servicios, cuando tú adquieres un bien o contratas a un servicio, pues tienes que sujetarte a las reglas de las instituciones que te están prohibiendo el servicio. Hay una ley de protección de datos, no olvidemos que todos estamos obligados a salvaguardar esta información. Hay avisos de privacidad que están siempre disponibles a los usuarios para que todo el mundo sepa qué tratamiento se va a dar a su información. Esto es un derecho, es una ley y es una dinámica que se ha venido en el país de años por acá. Hay instituciones como el INE que justamente se encargan de vigilar que todo esto opere. Entonces, el hecho de que alguna empresa, algún institución pida geométricos, digamos, está permitido siempre y cuando cumplan con las políticas de salvaguarda que las leyes establecen y que las instituciones garantes también vigilan. Mira, yo lo que te quería decir es justamente este tema que es muy importante. La información está con nosotros. Nosotros recibimos la información que tú robes a la institución, autorizas a que sea contestada contra nosotros. Esa autorización es importante que ocurra. Hay registro de ello incluso. Y lo que nos mandan la información, nosotros verificamos y contestamos de vuelta un sí coincide o un no coincide. Y esto, insisto, se ha constituido ya hoy por hoy en un instrumento que ha combatido este delito que iba creciendo desde luego de identidad para temas diversos, ¿no? Desde tácticas de crédito, compras en instituciones a crédito y también en temas incluso de movimientos inmobiliarios que también se está dando. Tenemos también este servicio ya con las notarías, con el colegio de notarios. Se está implementando para que también la gente no sea sustituida en su identidad y eventualmente pueda perder su propiedad, ¿no? Estamos también, Isa, con este servicio ayudando a las instancias del Estado mexicano a la identificación de cadáveres. Como tú sabes, es una tragedia la que pasa en el país en el tema de los homicidios, digamos, y crímenes de violencia en donde no es fácil identificar a las víctimas. Entonces, con esto también estamos logrando identificar cadáveres para que se pueda contactar a la familia y darles, digamos, un destino al final al cuerpo, ¿no? Entonces, hay diversos servicios que se están dando buscando justamente explotar esta información con todas las salvaguardas. La base de datos geométricos está en nuestro poder, está en nuestro resguardo, y nadie tiene acceso a estas instituciones que tengan, digamos, convenio, y es en el modelo que te digo. Simplemente verificar, nos lo mandan, nos mandan en el registro, nos lo contestamos y contestamos un sí o un no. Doctor, director, perdón, René Miranda, nos quedan 30 segundos porque va a entrar un corte, pero déjeme preguntarle porque cualquier empresa puede decir, ah, es que yo lo cotejo con el INE. ¿Cómo sabemos dónde está, digamos, la lista de empresas? El INE tiene un portal, un lugar de transferencia donde yo puedo decir, ah, mi compañía telefónica sí tiene convenio con el INE, o esta compra por internet sí tiene convenio con el INE. ¿Cómo sabemos como personas usuarias? Sí, de entrada todo el sector financiero, bancos, tienen ya por normativa de la Comisión de los Banques de Valores, tienen la obligación de conectarse, y están surgiendo recientemente instituciones también de educación pública, de salud, por diversos motivos también para verificar la identidad de los usuarios. Y en nuestra página, ahí tenemos un sitio incluso en donde se puede encontrar esto, www.1.mx, proponemos ahí ubicar perfectamente toda la dinámica de este servicio. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. Me tardé un poquito porque usted sabe, el director estuvo muy fuerte la coyuntura esta semana, pero gracias porque logramos por fin esta conversación el día de hoy al aire. Un fuerte abrazo y bienvenido siempre a este espacio. Gracias, a la orden y a las buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes a René Miranda. Pausa y volvemos.